hola youtube otra vez estamos en un nuevo vídeo en mi canal y hoy vamos a hacer el tour por fado parte 2 porque como ya vieron o si no vayan a ver la parte 1 que está acá les fue súper bien así que vamos a hacer la parte 2 que quedó pendiente pero esta vez con male hola y porque mica está de vacaciones así que vamos a mostrar los pisos de arriba y todas esas cosas así que vamos es la parte de los apuntes y separar las materias hacia mirar nuestro planeta y ser más consciente acá está fado de afuera bueno vamos a ir por ascensor así les mostramos el ascensor por primera vez es muy peligroso el ascensor de fado nos da miedo y ojalá que no se quede parado y si no va a ser un buen vídeo una se cayó del ascensor con tres personas adentro esperemos que ni se caiga esta vez porque en el otro vídeo dije que no se suban porque da miedo y uno me puso uy no ahora no voy a subir nunca más y les voy a mostrar que si se puede subir hay que esperarlo mucho igual así que esta parte la vamos a saltear y aparecemos adentro bueno estamos en el primer piso en esta parte tenemos la parte del siestario donde la gente duerme y hace siestas y hace tiempo mientras tiene que hacer tiempo para entrar a clase o esperar notas o dormir porque tiene sueño bueno pasamos para acá vamos a mostrar bueno estas son las escaleras cuando no subís por el ascensor subís para acá y cuando no subís por las escaleras de emergencia ah bueno iba a contar hay dos tipos de aulas hay varios tipos de aulas no las talleres las talleres y las de teórica estas son las talleres digamos son todas grandes y tienen mesas re particulares y como que no están todos mirando a un profesor sino que hay mesas grandes para la gente de arquitectura bueno entremos acá dale esta es la 103 y acá se sienta la gente y ahí hay pizarrones miren vamos a hacer una teatralización male sentate en una silla bueno uno acá explica y no hay tizas porque tienen que pedir tizas así que imagínense que esto es una tiza y así se dan clases enfado tienen alguna pregunta estos son los bancos malísimos y te duele la espalda porque no tenés donde apoyarte y estás clases de cuatro horas así y te duele todo las vistas de lo mejor de Fadu por a su derecha podemos ver a su derecha a su derecha a su derecha podemos ver un metrobús que no se usa y las el aparcamiento de bicicletas y las bicicletas de Fadu y por ese lado está el río y por el lado izquierdo y el frente vamos a ver el estacionamiento de Fadu y el metrobús que si funciona y una palmera que nos tapa y si ven en par aquí podemos ver el monumental es decir el estadio de River y mirá ya tenés otra vista de otra porque están todas pegadas esa es la esquina de la facultad la facultad esta es un cubo literalmente entonces en el primer piso porque tenés mesa y tenés ay no puedo estas son las típicas sillas de teóricas próximamente próximamente en su propia casa esto aunque lo vean horrible es lo mejor que te puede pasar en el mundo conseguís una del banco así estás en la gloria ahí hay re linda luz quedate que te sacamos fotos ay yo ya 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 ¿Se hicieron después? Sí. Ah, esta es una ola enorme que está en la esquina. Podemos mostrarla. En dibujo nos la hicieron dibujar. Ah, es arquitectura. Malditos, cagan todos. Es verdad. Pero está buena. Había mucha gente. Esto es lo máximo de ventilación que van a ver en Fado en el verano. Un ventilador. Literal. Son los mejores ventiladores. Este es el mejor ventilador que van a ver de Fado en su vida. Bueno, ya podemos salir. Es igual a la otra. Chao. Y no hay aire si hace mucho calor. Y tampoco hay calefacción y hace frío. ¿Seguís grabando? Ah, sí. Yo seguí a grabar. Bueno, ahora estamos... No sé si ya se nos mostramos, pero acá está la vista. Desde el primer piso. Y bueno, ya está. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, vamos a subir al segundo piso. Bueno, me cansé. Esto es típico Fado. Uno se cansa subiendo las escaleras. Estamos en el entrepiso. Esto es como un piso que no está terminado y que es raro porque está tipo así nomás. ¿Qué más vamos a contar? Ah, tiene pizarrón en la pared. Sí, eso es reinteresante. Cada... El que quiera puede dibujar acá. Siempre ponen cosas así. O cuando hay temas de abortos o de femicidios, siempre proponen cosas acá. Acá está It. Es como un museo, Fado, para el que no se dio cuenta. Y en el piso van a ver cintas. Pues, es lo único que hay en Fado, básicamente. Ah, y acá estaba. Acá estaba. Y proyecto de cintas. Están los laboratorios de diseño industrial y todo eso que atrás. Acá donde cursan paisajismo. Nadie. Dato. Dijo nunca nadie. Una chica te respondió en uno de los comentarios que era de paisaje. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, para vos. Si es acá donde cursás, aguante vos, porque nunca te vimos. Pero, si no cursás acá, ¿dónde cursás? Porque nunca los vemos. Para mal, eh. Sí, yo pude vos poder parar todo lo de Fado. Aguante. Bueno, estamos en el entrepiso y les quería mostrar que las aulas se conectan por adentro por una mil escalera, así que vamos a hacer la demostración. ¡Vengan con nosotros! La desesperación, la emoción. Bueno, ven, ahí hay un aula. ¿Ya lo mostraste? Bueno, y acá está la escalera. Y abajo hay otro aula. Acá cursamos estética nosotras. Hay un par de personas. Con Mari, que usamos estética. Así nos conocimos. Y así estamos grabando este video, gracias a Mari. Bueno, y así se baja al otro aula y se conecta. Y allá podemos ver, por las ventanas, a la facultad de exactas. Dato. Que es la... Que están al lado. Es el pabellón 2. Podríamos hacer un tour también. Déjenlo en los comentarios. Estamos en el segundo piso. ¿Dónde está toda la gente del CBC? Y está mi fotocopiadora preferida. Esta es una, que es Dani. Y del otro lado, vengan con nosotros. Vamos a ir a la otra, que es mi preferida. Para mí tiene buenos precios. ¿En dónde? En Dani. Ah, sí. Sí. Esa está la fotocopia, en realidad, de todos los apuntes. Cosa que te salva. Ah, tiene todo. Y nada, es un poco narrante. Y podés mandar por WhatsApp tus cosas a un número y te nos imprimen antes de que llegues a la facu. Entonces llegás, lo pas y te vas a la clase. No haces fila. Aunque siempre hay fila, pero haces menos fila. Y vamos a mostrarles un baño por adentro. Dale, yo también quiero estar. ¿Se ve todo el graffiti? ¿O algo? Ese es el baño de la segunda pieza de Fado. Adelante, por favor. Olis. Pero hay unas pintadas, hay unas pintadas re lindas en las puertas. Eso está bueno. Y hay un montón de mensajes re lindos detrás de todas las puertas. Hay cuentitos. Hay cuentos y hay mensajes de fuerza a la gente que pone comentarios re mala leche. Así que este es un baño bastante lindo. Ahora no hay mucha gente, entonces está limpio. Pero capaz en cursada el CBC se pone un poco complicada la situación. Pero... Pensé que el inodoro. Yo digo, ¿por qué grabar el inodoro? Miren, acá es donde se supone que debería haber papel y no hay. Porque las uvas no le ponen plata. Y miren, acá es donde debería haber jabón. ¿No sería el jabón? Bueno, ahí es donde... Y acá es donde debería haber papel. Y el techo. Tenemos todos los instrumentos, pero no tenemos... Pero no tenemos papel, así que pongan papel. Si alguien está viendo este video, póngannos más plata. Otro teléfono. Otro teléfono. Que no funciona. Ay, se me enganchó el pelo. Bueno, seguimos caminando. Tour. Acá es donde rendimos sociología. Sí. Y yo aprobé con un 6. Yo aprobé con un 7. Maldita, había estudiado menos que yo, como siempre. Mentira. O, 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 o. Acá, acá no teníamos el proyecto. En allá. Ay, qué horror. Porque acá es el CBC. Mira, no te combino. Combinó. Querés contar, atrás está María, en la cámara no la presentamos. Bueno, acá es básicamente el segundo piso, se usaba más que nada para CBC. Tienen dibujos, que realmente son en estas aulas, que la pasás mal. Te torturan. Y también, es una mierda. No, mentira, si te gusta arquitectura la vas a pasar bomba. Pero proyectual también, son en estas aulas. Básicamente es CBC. Y también mucha arquitectura. Porque se usan mucho más que nada las mesas. Parece en el video. No, ni en pedo. Se usan más que nada para todo lo que es taller. Entonces gente de arquitectura, diseño gráfico, le sirve mucho más esto. Así que nada, continúa el tour. Allá tenés lo que sería caro para comer. Es más caro que igual lo abajo, así que recomendado comprar en el comedor siempre. Y es mucho más barato si van al subsuelo, así que. Ahora vamos a llegar al punto de estudiar. Mirá, acá hay más dibujitos, si querés. Buena sensación de fotos. Bueno, ahora no. Ahora no. No es el día. ¿Otro baño? Ah, de mujeres. Yo creí que era de hombres. No, ya hicimos, boludo. Para ver, lo que es lo mismo. Sin papel y sin jabón. Y sin... ¿Qué más no había? Alba. Sí. Sí. Ahí sí es el punto de estudiantes. Que básicamente se puede usar... Compus. Compus, más que nada. También tenés algunas mesas presentadas. Generalmente las compus tienen todos los programas que son de diseño. Que tenés, no sé, foto, ya, Premiere. Todo lo que necesitas para la carrera lo tenés acá. Lo único que yo diría es que tengan cuidado si llevan sus pendrives. Porque se llenaba mucho de virus. Hay un casquita que también es re barato. El casquita. Si quieren comprar los fajores, se los recomiendo. Seré mucho más barato. Ay, qué boludo. Muy bien. Ah, mirá, acá está el taller de fotografía. Si quieren venir, es bastante bueno. Yo, la verdad, que nunca fui. Pero bueno, si quieren averiguar, tienen la página de Fado, que siempre tiene toda la información ahí. Más información. Claro. Ahí lo tienen. Acá. Clickbait. Bueno, ¿en dónde estamos? Estamos en el río, ¿no? En el puente. En el puente. En el pantano, en realidad. El río está después del puente. Allá justo están grabando. Toma, Pacha, hablá que vos sos interesante. Allá justo están hablando, están hablando, están grabando, están festejando, perdón. No puedo, me puse nervioso. Están festejando justamente un egreso de unas personas, se ve una vez cada 15 años esto, de gente egresándose. Muy polémico, muy polémico, muy polémico, porque tiran cositas y después se ensucian, ¿no? Y eso, después no limpian. Y eso no es ecológico como para el canal de, como para el canal de Nath. Así que denle dislike al video por poca ecológica. ¿Esta persona seguro empezó a estudiar en el 2003, o no? Posiblemente, posiblemente. En la crisis del 2001 empezaron a estudiar. ¿Y si es el puente? Contá el puente que tenés atrás. Bueno, el puente, como se puede ver, es una estructura que está montada sobre pilones de hormigón armado. No, creyente, contá. Esto se puede ver en Arquitectura 1, si quieren seguirla. Bueno, no, ¿qué te puedo decir del puente? Acá... Acá, no. Acá es que realmente almorzamos, así es. Sí, acá la gente almuerza muchas veces, porque pega un solcito lindo. Pasamos de oleo. Muchas veces podés insertar los videos, porque muchas veces ahí se caen celulares. Tipo, hay ranuras por las tablas, y ahí siempre se caen celulares. Por alguna razón prefiere los iPhone, así que... Hay gente que literalmente se tira al río. Sí, 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 hay videos. Podés colocar los videos de la gente ahí. Y después salen con un tercer ojo. Sí. Y radiactivos. Claro. Después están viniendo sacándose 10 en las jateras de diseño. Eso dicen. No seas pajera. Así que bueno, más allá lejos tenés Velatropa, que ya está cerrada, me parece. Y bueno, acá en el puente, si seguís más para atrás, llegás al río, al río. Al río de la Plata. Y bueno, se sospecha que ahí... Ay, qué lástima que no se puede ir. Bueno, ahora no se puede ir. No se sospecha, se mataron un chabón. Sí, mataron un chabón. Podés dejar de enfocarme tan de cerca. Tocaron cuerpos en la reserva. Sí, encontraron, tomá. ¿Cómo están? Hola de nuevo. Hola de nuevo. ¡Holins! Re far, hola. Bueno, esta es toda la reserva y encontraron varios cuerpos en el verano de 2019, ¿o no? Sí, no sé. Porque ya este año no podíamos entrar, tipo 2019. Sí, este año no estuvo. Bueno, no lo cerraron. A ver si, claro. No cerraron, fue como bueno, encontraron dos más. Como bueno, está bien, ahora sí lo cerramos. Hay un arma, algo vacío. Sí, no sé. Y bueno, ahí sí. Y ahora está cerrado, mira. Y ahora encontraron un par de cuerpos más y entonces no dejan pasar a nadie. No, no pintó más, como que. Claro, ya no va. No, no traen más cuerpos. Media peligroso. Un cuerpo más, un cuerpo menos. Tienen que dejar pasar a los estudiantes, loco. ¡Nadie nos va a parar! ¡Re polémico en el video! Bueno, chau chicos, gracias. No, no, chau no.